Para hacer lo que sigue de trazar la ruta entre dos puntos, vamos a ocupar irnos a Mapbox de nuevo para tomar otra API. Entonces, regresemos a Mapbox, Account, vayamos a la documentación y en la documentación busquemos el de Navigation. Al igual que el Search tiene su Playground, que es el de Directions Playground, podemos hacer clic ahí. Y es literalmente la misma forma. Podemos tocar esta línea para hacer dos puntos, para marcar los puntos, como por ejemplo de aquí hasta acá, como hasta aquí. Otra vez clic y ya nos crea la ruta. Hay varias cosas por notar en este API que nos puede regresar diferentes direcciones. Ven, esta o esta son diferentes rutas que les puede servir para llegar al mismo lugar. Queda mucho a su descripción qué ruta quiere tomar el usuario. También les da los Steps y todo esto se puede poner en español. Esto es genial. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar dónde está el idioma, el idioma Advanced Properties, Advanced, y aquí podemos buscar Español. Y ahora tenemos también las direcciones en español. Conduzca hacia el sureste y se pueden hacer aplicaciones grandísimas y geniales con esta API. Lo que pasa es que yo no quiero las rutas alternativas. Yo no quiero los Steps. Es decir, no quiero que me dé eso. Yo solo quiero la ruta y la distancia. Y aparte asegúrese de seleccionar Driving porque Traffic, Walking y Cycling significan que ya sea en bus, en transporte público, caminando o en bicicleta son diferentes, diferentes rutas que nos puede dar. Entonces yo quiero conducir en Driving y tenemos diferentes opciones de trabajar con el GeoJSON, Polyline y el Polyline 6. Usualmente la que es más precisa es el Polyline 6, pero esto requiere que ustedes conviertan las GeoCoordenadas que les da porque vienen encriptadas. Ya les voy a mostrar esto. Dejémonos en GeoCoding y simplificado. Y creo que esto sería todo. Cópiense este endpoint. Todo esto que está acá lo van a copiar. Vámonos nuevamente a Postman. Peguemos Token Send. Y es básicamente lo mismo. Rutas alternativas false, Geometry GeoJSON, Overview simplificado, Steps false y el IP token. Si bajamos van a ver que aquí tenemos en el Geometry, tenemos las coordenadas y son el montón de puntos. Y estos son los puntos que ocupamos para graficar nuestra Polyline. Eso es todo. El problema es que, bueno, no problema, sino que si ustedes quieren algo un poco más preciso, pueden irse a Polyline 6, cópiense esto, vienen acá, lo pegan, tocan Send. Y la Geometry ahora está codificada de esta manera. Usualmente ustedes van a ocupar un paquete de terceros para utilizar o para decodificar esto y recuperar la geolocalización, que esta es más precisa y también permite que la respuesta sea mucho más pequeña que la respuesta anterior. Pero por ahora, quedémonos en GeoJSON y copiemos esto. Si ustedes tienen curiosidad de ver cómo se trabaja con el Polyline 6, los invito a que miren mi curso de Florel avanzado. Ahí lo hago con el Polyline 6. Ok, pero por ahora, más que suficiente con el GeoJSON y tengamos nuestras geometries o nuestras geocoordenadas. Hay que crearse la interfaz para poder trabajar con esto. Entonces, copiense la respuesta. Regresemos a Visual Studio Code y vamos a usar nuevamente nuestro Paste JSON as Code en las interfaces. En las interfaces, clic derecho. Y creémonos algo como Directions. Vamos a ver. Directions. Ok. Punto TS. Enter. Paste JSON as Code. Directions. Response. Ok. Directions. Response. Creo que está bien escrito. Directions. Si no, pues perdón. Pusionamos Enter. Y aquí ya tenemos nuestro objeto con la interfaz necesaria. Gravemos los cambios y cerrémoslo. ¿En dónde voy a colocar la petición? O sea, en algún lugar tengo que disparar esa petición, pero todavía no lo voy a hacer. Configuremos nuestro API. En nuestros APIs, porque no es la misma, no es la misma del Search API. Hay diferentes piezas que están acá, que andan flotando, cosas que son diferentes, pero podemos usar esto como un cascarón. Como dice, todo lo que está acá, lo cierran. Clic derecho. Nueva Chión. API. Directions. API. Punto TS. Péguenlo. Cambiamos el Search API por Directions API. Directions API aquí. Directions API acá abajo. Cambiamos el URL. Noten que va desde HTTPS hasta Driving sin el slash final. Esto es el nuevo Endpoint, que es sutilmente diferente. También tenemos que cambiar las Properties que siempre vamos a colocar. Por ejemplo, rutas alternativas. A mí no me interesa. Entonces, False. Geometries. GeoJSON. Esto es algo que siempre voy a tener. Ups. Voy a copiar esto. Geometries. Y aquí GeoJSON. Overview. Enter. Overview. Y va a ser simplificado. El Axis Token es el mismo. Los Steps es otra cosa que yo no voy a colocar. Ups. Pero sin las comillas. Lo que son números y valores booleanos lo pueden colocar así. Los que son strings, sí, entre comillas. Y el token es el mismo. Grabo los cambios. Y, pues, básicamente eso es. Si nosotros nos ponemos a observar el URL después de Driving, viene el slash seguido de la longitud de inicio, la latitud de inicio. Esto es un punto y coma. Este símbolo porcentaje 3B es un punto y coma. Menos 73. Toda esa cosa es la nueva longitud y latitud del destino. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, antes de llamar este API, tenemos que tener esos dos valores para poder tener esa información. Ok. Cerrémoslo. Abramos el index. Creemos una copia de esto. Esto se va a llamar Directions API. Y aquí va a ser Directions API. No ocupa la importación. Y ya tenemos exportado ambas APIs en el mismo archivo. Cerrémoslo y para terminar la clase, vamos a abrir nuestro map y map provider. Y por aquí vamos a buscar. Tenemos el setMap. Tenemos el useEffect. Justo abajo voy a crearme solo la definición de la función que vamos a terminar creando en la próxima clase. constante, getRouteBetweenPoints. Eventualmente, yo voy a ocupar. Bueno, eso va a ser una función asíncrona porque quiero mandar a hacer una petición HTTP. Abre cero llaves. Y ocuparía la posición inicial, el punto inicial, que va a ser number, number. Debería ser así. El end, que también debería ser otro arreglo de number, number. Y esto, bueno, lo continuamos haciendo en la próxima clase, pero por lo menos, definámoslo acá. Dejemos el cursor encima. Compiense toda esta definición. Control-C. Abramos nuestro context. Péguenlo. Y getRouteBetweenPoints recibe un start, que sea de number, number. O sea, un arreglo de dos números. End, un arreglo de dos números. Resuelve una promesa que no regresa nada. Eso es toda la definición de nuestro context. Lo podemos cerrar. Grámense los cambios aquí. Y en la siguiente clase, tenemos que hacer uso de la petición y ver qué hacemos con todo esto. Ok, mucho trabajo. Los veo en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!